¿Alguna vez en el intermedio de una competición has hablado con tu entrenador y has salido con las ideas claras, con lo que había que hacer, con tu plan de acción, pese a que él no te había dicho absolutamente nada? Pues esto es coaching deportivo. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en hacer preguntas abiertas a los deportistas para que ellos mismos reflexionen, analicen lo que está pasando y sean capaces de encontrar sus propias soluciones. Luego, lo que puedes hacer es volver a repetir eso que están diciendo, los reflejas, para que ellos se escuchen a sí mismos lo que ellos han dicho. Y al final, lo único que haces es resumir los puntos más importantes. Uno o dos puntos que son las claves en las que se tienen que fijar para continuar en la competición. Esto es una técnica que viene del coaching deportivo y es todo lo contrario de lo que hacen algunos entrenadores que simplemente tienen una labor de experto y han estado fijándose en la competición y lo que te dicen es, pues sigue haciendo esto, esto lo has hecho mal, mejor aquí, la solución es aquella y entonces el experto es el entrenador y no el jugador. Esto puede ser interesante en las categorías inferiores. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve en un campeonato de deporte infantil donde intenté hacer coaching deportivo a los jugadores y estaban un poco perdidos, no sabían qué había pasado en ese intermedio del partido y sí que les tuve que orientar un poco más en cuáles sean las soluciones. Pero incluso en estos casos, los jugadores pequeños, los jugadores adolescentes, son capaces de reflexionar, de analizar y buscar sus propias soluciones. Lo único que les tienes que dejar un poco de espacio para que hagan este análisis y reflexión. Y sobre todo, esto se puede aplicar en jugadores profesionales o avanzados. Muchos de ellos son auténticos maestros, expertos y tienen suficiente autonomía para buscar esas soluciones y dar con esas claves. Como entrenador puedes utilizar estas técnicas para que ellos mismos sean, ganen esa confianza, dase en cuenta de lo que ya se estaban dando cuenta durante el partido y tú les reiteres esas soluciones que son las buenas. Y ellos van a salir con una sensación positiva, de calma, de confianza. Pues ya sabes, utiliza técnicas de coaching deportivo con preguntas abiertas, resúmenes, sumarios de las reflexiones y análisis de los propios jugadores y aplíquelas en tus competiciones. Y si eres un jugador, pues ya sabes, reflexiona y analiza y busca tus soluciones que eres capaz de hacerlo. Espero que te haya gustado este vídeo. Ya si tienes alguna pregunta sobre ello, házmela abajo y suscríbete al canal. Pasa buen día. Un saludo.